Lo mejor del rey me morió Usted me fue a brincar Y cantó a la vida De risas y penas De momentos lavados Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos a trance comienza De tener De parar Siempre en la calle Ya gente que comenta Oye Cuentas el chido Siempre con el brazo Y enfrieta Si nadie pregunta Si sufro, si yo no Si tengo una pena Que quiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar El público para Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el chido se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cruzas buenas Yo soy el cantante Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me ganas de ganas Hoy te dedico Y me ganas de ganas Hoy te dedico Y me ganas de ganas Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me ganas de ganas Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me ganas de ganas Yo que siento de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me ganas de ganas Yo veo nada Escucha mi pleno que dice No lleno a la semana 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 Hoy te dedico Y me ganas de ganas Hoy te dedico Y me ganas de ganas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!